Imagina al mejor médico que exista en el mundo. Puede tener todos los conocimientos, toda la sabiduría y toda la información. Pero si no le das las herramientas adecuadas para desarrollar su labor, de nada va a servir. Lo mismo sucede con muchas personas al momento de hablar en público. Pueden ser bibliotecas andantes llenos de información, llenos de sabiduría. Pero si no conoces las herramientas adecuadas para hablar en público y transmitir tus ideas, tus temas y tus mensajes al público, no sirve de nada toda la teoría. Por eso yo te voy a compartir las 5 herramientas que tú necesitas para hablar en público con gran poder. La primera de ellas, la número 1, es aprender a hacer aperturas y cierres de alto impacto. Muy pocas personas al hablar en público logran atrapar a sus audiencias y captar la atención de su público con grandes aperturas. Y comienzan con el típico y clásico, hola, ¿cómo están? Muy buenos días o tardes o noches. Mi nombre es fulanito de tal. Y no son innovadores. Y en la parte del cierre, el cierre siempre debe de ser algo que a la gente le impacte y le quede claro qué es lo que debe de hacer a partir de ese momento. Y la gran mayoría de personas al hablar en público no saben hacer correctos cierres. La técnica o la herramienta número 2 es la seguridad. Ninguna persona de nosotros sería capaz de seguir o de hacer caso a una persona que no sabe a dónde va ni lo que quiere o que es tímida o insegura. De igual manera al hablar en público tú debes de transmitir seguridad a tu público para crear confianza. Número 3 es el lenguaje corporal. Dicen que es mucho más importante el cómo lo dices que lo que dices. Y el ejemplo es claro está en los mimos. Aquellas personas que se visten y se pintan de blanco y negro y nos transmiten mensajes a través de solo el lenguaje corporal. La mímica. Ahí está la importancia del lenguaje corporal. Número 3. La modulación de voz. La modulación de voz también es muy importante para que tus ideas puedan ser transmitidas. No es tanto cómo lo digas sino la forma en la que digas. Cambiar tonos, intensidades, matices, volúmenes, pausas. Todas las herramientas que necesitas para que tu voz sea realmente un canal de conexión con el público. Esa era la número 4, perdón. Y la número 5. La número 5 es hablar con el corazón. La mayoría de personas cuando hablan en público quieren aparentar y fingir una seriedad, un formalismo y una postura que no corresponde a su personalidad. Si tú quieres conectar con tu público y hablar realmente con poder, debes de hablar con el corazón. Debes ser tú. Debe haber sinceridad y transparencia en tus palabras. Debes ser tú mismo al comunicante. Estas son 5 herramientas que tú vas a poder aprender y muchas más también en el taller del arte de hablar en público con poder que vamos a tener aquí en Bogotá, Colombia. Nos quedan muy pocos lugares, por lo tanto es muy importante que tú te registres, confirmes tu asistencia para que no te pierdas este taller de alto impacto. Así como también si no eres de Bogotá, Colombia, no importa de dónde seas, contáctame. Podemos darte cursos online, presenciales o personalizados. Mi nombre es Iván Rodríguez, soy un conferencista internacional. Te mando un muy fuerte abrazo y recuerda, se te gusta.